Música Abbie por Facebook, mi mamá creo que la encontró ahí La atención, porque no traban mucho en el proceso Por la familia, está grande, está bien y sí está bonita Sí, soy sincera, no la he visto bien, pero sí, está muy bonita La comodidad Somos de México, de Tabasco y llevamos como un año Mi mamá lleva dos años Gracias por ver el video